En esta noche hemos sido recibidos por el integrante que conforma el bloque del Consejo de Maestros Ciudadanos, ¿cierto? Venimos acompañados con los docentes del establecimiento educativo, el AEP 354, la Infuerza del Barrio Político de Goyen. Acompaño la docente Patricia Regoste Romero, que lleva adelante el proyecto de trata. La señorita Graciela Vargas, que también es docente guía de cooperativismo en quinto grado. El señor Manuel, que es el maestro de técnica agropecuaria, y los nuevos integrantes del Consejo de la Cooperativa Escolar. Venimos a presentar una iniciativa, como todos los años, para que la autoridad del Consejo Municipal acompañe lo que es la campaña que hemos lanzado. Con el lema Ellos Tratan, Nosotros Podemos, que es una campaña contra la violencia de género. Y la trata de personas que tienen como fin promover la participación de los niños y la comunidad, brindar información y herramientas a la comunidad. Y bueno, sensibilizar sobre estas actividades que venimos, como vos decías, ya impulsando desde hace 14 años. Y bueno, articulando y trabajando con todos los actores de nuestra comunidad. Patricia, bueno, seguramente el trabajo con los chicos es importantísimo y hay una actividad prevista también para realizar próximamente. Sí, la verdad que sí, el 25, que hacemos una marcha en el barrio de la Escuela 354, la que representamos con los niños y docentes, se va a hacer esa marcha en contra del trabajo infantil y violencia de género y también en contra de la trata de personas. Primeramente, se venía trabajando hace 10 años en contra del trabajo infantil, pero hace 2 o 3 o 4 años también se ha implementado sobre la trata de personas. Con los más grandes, con los niños de séptimo, los más grandes, pero ahora trabajamos en este año todos los niños de la escuela. Recordanos, por favor, ¿cuándo va a ser esta marcha? El 25 de noviembre por la mañana, a las 9 de la mañana, más o menos, tres manzanas del barrio Politorigoyen, Santa Mónica y parte del barrio Toro. Graciela, en el caso tuyo, la pregunta puntual es cómo abordan el tema este con los chicos, que seguramente deben prestar suma atención, porque también, de hecho, cuidan lo que es su integridad física. Sí, sí, lo trabajamos con todos los chicos, confeccionando los afiches, charlas, para que ellos después lo puedan difundir en su comunidad, en toda su familia. Siempre también resaltando los valores, para poder, así de ellos, tener muchos cuidados en cuanto a este tema de tratamiento. ¿Qué es lo que los chicos devuelven? Porque seguramente con el interés que esto va despertando y con las inquietudes que ellos van teniendo, seguramente deben hacer preguntas y ese tipo de cuestiones. Claro, ellos preguntan. Realmente, el cooperativo ahora son los niños de quinto grado, que son, dentro de todo, son niños de 10 años. Se trabaja, en forma general, el tema de trata, por la edad, como dijo la señora Patricia, más con profundidad se trabaja en el grado séptimo, que ya son niñas de 12, 13, 14 años. En quinto tenemos niñas de 10 años, son de edades cortas todavía. Pero sí tratamos de trabajarlos y a eso, junto a eso, le están mucho los valores.